¿Qué es la historia judicial de la Nación? Decisiones administrativas no menos despistadas en el orden que caben a las remediaciones, fallos históricos inviables, legislaciones específicas ajenas a la localización del primer entuerto a resolver, incumplimientos radicales de presupuestos mínimos elementales, acordadas de creación de secretarías medioambientales que desconocen el orden de lo primario, ineludible y primordial. Gastos en ocho años que decuplican al presupuesto del Poder Judicial de la Nación con resultados paupérrimos. Ausencia en la identificación del origen del trauma ecológico en la interfaz de dos ecosistemas hídricos después de 232 años. Balance inexistente de todas las penurias que cargaron al ecosistema de los flujos ordinarios del Matanzas con obras hidráulicas contra natura a lo largo de un siglo y medio. Desconocimiento pleno de las energías presentes en estas hidroesferas. Proceso ambiental de los emisarios disfrazados y fraguados durante una década. Gatillo de la tuneladora ya activado para conformar el más incomparable crimen de nuestra historia. Y ayer mismo, 7 de julio del 2018, 10 días de plazo a la CUMAR para que indique cuáles son las mil industrias que contaminan, ignorando que en esta cuenca no cabe mental contaminación, sino polución directa, irremediable, en tanto en Matanzas no recupere sus flujos ordinarios. A la definición de la competencia originaria, de las jurisdicciones responsables, si ciudad de Buenos Aires, si provincia de Buenos Aires o si nación. Dedico esta presentación a José María Irigaral, a quien recuerdo con la seriedad de su sufrida voz y por su agradecimiento a la documentación en hipertextos aportados a las audiencias de la Picasa y de la Tudel. En primer lugar, vengo a demandar a la ciudad de Buenos Aires por resultar única, responsable, de la rotura de la curva del cordón litoral de salida en abril de 1786, que provocara la inviabilidad de la salida de los flujos ordinarios del Matanzas por la boca falsa abierta. Solo quedaron habilitados y facilitados los ingresos de embarcaciones a la par de las energías mariales en directo, precipitando por disociación térmica los sedimentos del Matanzas y generando un inmenso banco en esa interfaz. En esa época, el égido de la ciudad de Buenos Aires iba desde la Ensenada del Barragán hasta la salida del río Las Conchas, Reconquista, y hasta la isla Martín García. La responsabilidad era exclusiva de la ciudad de Buenos Aires y hoy mismo las áreas para devolver esa salida hacia el noroeste como corresponde a los compromisos de esa interfaz tributaria siguen siendo exclusivos de la hoy ciudad autónoma de Buenos Aires. Ver causa 45.090 del 2012 en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15 de esta ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, vengo a demandar a la provincia de Buenos Aires por resultar co-responsable de la instalación del puerto del Dock Sud en su territorio y tras haber profundizado sus áreas generando allí tal disminución de las temperaturas de las aguas que las advecciones del río Matanzas quedaron suspendidas, disociadas, bloqueadas. Bastan dos décimas de grado para disociar sistemas convectivos y aquí estamos hablando de al menos un grado. En tercer lugar, vengo a demandar a la nación por resultar única responsable de las áreas estuariales que verán comprometidas sus dinámicas en los vuelcos de 4 millones y medio de metros cúbicos diarios de efluentes que por sus diferencias térmicas e hidroquímicas precipitarán de inmediato bloqueando las dinámicas de un área de no menos de 200 kilómetros cuadrados cuya profundidad promedio hoy no alcanza a superar los 80 centímetros. Este episodio apunta a conformar el crimen más espantoso de nuestra nación que en menos de 50 años verá aflorar en las narices de la reina del plata el cadáver nauseabundo de un inmenso lodasal de no más de 40 centímetros de profundidad al cual habrán de velar por no menos de 200 años. Lo que sigue a este devenir, pocos se animarían a comentarlo Las dinámicas de estas áreas ya eran reconocidas por Harcrow en 1967 en estado catatónico Por cierto, estas áreas ya están comprometidas con los mantenimientos de los canales de navegación y a qué dudar con el Tratado Internacional del Río de la Plata. En adición recordemos que el proceso ambiental de estos emisarios carga torpezas infernales retorcidas en trampas y rebusques por más de una década. En cuarto lugar, vengo a demandar a las tres a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y a la nación por resultar corresponsables del robo de las energías convectivas en la cuenca baja del río Matanzas tras haber eliminado a partir de 1904 los meandros reemplazados por los 27 kilómetros de rectificaciones adicionalmente alteando sus riberas y así eliminando los bordes de transferencias de estas energías convectivas. Confesiones del titular de la CUMAR, ingeniero Gustavo Villauría en la conferencia de cierre del primer Congreso Internacional de Ingeniería celebrado en Argentina en octubre del 2010. Vengo a demandar en quinto lugar a los tres poderes de todas estas jurisdicciones por haber violado durante más de un siglo en todas y cada una de ellas a los artículos 2577 y 2340 del Código Civil de Vélez Árfiel al 2340, inciso IV de la Reforma de Borda y al 235, inciso C del nuevo Código Civil al cual la propia legislatura probó no entender nada cuando modificó el criterio de crecidas medias ordinarias proyectado por el de máxima crecidas ordinarias aprobado. Resumiendo, si el artículo 117 de la Constitución Nacional señala que en aquellos casos que alguna provincia fuese parte, la competencia de esta Suprema Corte será ejercida, originaria y exclusivamente aquí descubrimos quinto aplicada su competencia originaria. Si no caen estos compromisos en los aprecios del artículo 117 de la Constitución Nacional es porque nadie quiere quedar cerca de la implosión nuclear de todo lo que rodea a esta causa. Ninguna sentencia en donde no esté presente la voz propia del ecosistema y sus enlaces allegados y obligados acercará solución o remediación o justicia alguna a nadie. Pues a ninguna sentencia cabe ignorar el principio de salutación y enlace de los ecosistemas. Recordar que los discursos medioambientales así como las adjetivaciones procesales frente a la magnitud abismal de estos centenarios despistes no son sino necias dilaciones de responsabilidad que caben a cada una y a todas las autoridades. Gracias. 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 Gracias.